Hoy, de luto por el cantautor Pepe Aguilar, millones de mexicanos rompen en llanto. Hoy es un día melancólico en la historia de la música, ya que millones de dolientes y fanáticos acuden en masa para ver a Pepe Aguilar, uno de los mejores vocalistas del mundo, en su último funeral. Punto La noticia de su fallecimiento se ha extendido por todas partes, dejando a la gente sumida en el dolor y la pérdida. José Antonio Aguilar Jiménez, conocido como Pepe Aguilar, es un cantante, compositor, productor y empresario estadounidense. Desde muy joven, Aguilar acompañó de gira a sus padres, los cantantes y actores mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Sin embargo, una grave enfermedad hepática y renal acabó con la vida de Pepe Aguilar. Luchó con valentía y paciencia contra la enfermedad durante muchos años, pero al final no pudo superarla. El fallecimiento de Pepe Aguilar ha causado conmoción, y pesar no solo en la industria de la música sino también en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Las multitudes acudieron en más al lugar de descanso final de Pepe Aguilar, presentando coronas y un tributo final a un cantante talentoso. Millones de personas se reunieron, provenientes de todas partes, para compartir su dolor y ofrecer sus condolencias a su familia y seres queridos. El escenario se ha quedado en silencio, pero la voz y la actuación de Pepe Aguilar vivirán para siempre en los corazones de quienes lo amaban. Pepe Aguilar no solo es un talento sobresaliente, sino también un ser humano con un corazón bondadoso. Ha hecho mucho trabajo de caridad, y ha contribuido a la comunidad artística.Poco tiempo después de presentarse ante 42. 0-0-0 asistentes en un lleno total en la antigua Plaza de Toros de la Ciudad de México, Pepe Aguilar recordó sus primeros pasos en la música y los de sus hijos Leonardo y Ángela, quienes compartieron escenario con él en el show Jaripeo Sin Fronteras. Pepe Aguilar, hijo de los actores y cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, acompañó a su padre en sus conciertos desde muy temprana edad. Ahora continúa el legado musical con sus hijos. Ellos empezaron a los dos años y medio, ella y él a los cinco y medio, en una despedida que le hice a mi papá, recordó Aguilar sobre el debut de sus hijos. Me organicé una despedida en la que fuimos como a unas 30 ciudades en México y Estados Unidos y ahí fue el inicio de Ángela y Leonardo. Después muere mi padre y ya se quedó como una especie de juego que empezaron a salir en mis shows, en todos, nos acompañaban. Tras estos primeros pasos comenzaron a darles clases particulares a sus hijos, quienes se presentaban al mismo tiempo en Palenques. El arduo trabajo rindió frutos. Ángela ganó su primer premio Lo Nuestro a Mejor Artista Femenina del Año, Regional Mexicano en Febrero. Muy contento, llevaba como cuatro años o tres que la nominaban y no se ganaba nada, entonces qué bueno que por fin la gente votó por ella, dijo Aguilar sobre el triunfo de su hija. Ángela, quien tiene ahora 19 años, se divirtió momentos antes de la entrevista con Aguilar operando por primera vez un montacargas durante los preparativos del escenario de Jaripeo Sin Fronteras. Leonardo, de 23 años, acompañó a su padre y a su hermana para la presentación de los pormenores del espectáculo ante medios de comunicación. Pepe es también padre de José Emiliano, y Annelis Jr. Aguilar a veces ha proyectado una imagen protectora de Ángela en las redes sociales, pero él considera que no es así como padre. Cada quien se hace las ideas que quiere, señaló. De repente creen que ya conocen todo con un tuit o con un post. Para nada, no soy protector, simplemente sea Ángela o sea quien sea, me gusta de repente ser controversial, y decir lo que pienso y me vale gorro, yo me divierto. Nada más entrar a la México, como se le conoce ahora la antigua Plaza de Toros, se enchina la piel al ver fotografías en blanco y negro de Agustín Lara, María Félix y Cantinflas entre sus gradas. Es un lugar icónico, destacó Aguilar sobre el recinto en el que presentaron su espectáculo con pirotecnia, acrobacias de vaqueros montados en toros, charrería, mariachis y bailarines. Aquí fue la despedida precisamente de mi papá, le hicimos aquí, invité a los temerarios, el recodo, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís, Guadalupe Pineda. Todos ellos vinieron y yo con mi familia a despedir a mi padre. Este lugar es un gran reto. Aguilar continuará de gira con Jaripeo Sin Fronteras, y su Pepe Aguilar Tour con presentaciones en México, incluyendo Guadalajara y Monterrey, en abril y mayo. Tras esto llegará a Estados Unidos de julio a diciembre con presentaciones en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago y otras ciudades. Además de su amor por la música regional mexicana, Aguilar tiene un lado rockero muy fuerte. En su carrera ha colaborado con artistas como La Santa Cecilia, Enrique Bumburi y La Berizzo. ¡Muy bien! Gracias por ver el video